De Dillon, ahora nuestra versión acá. ¿Sí? ¿La cantamos con De Dillon, ah? Me quiero de la ley y la duración que nace en tu cerebro En medio de la ley y la duración que nace en tu cerebro Esa que llena de leyes y hasta la batalla Tu deseo Esa que llena de leyes y hasta la batalla Tu deseo Te dice que ahora no Te dice que ahora no Te dice que ahora no Te dice que el sueño agota Te dice que el sueño agota Te dice que mejor Te dice que el sueño agota 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 Que dice que mejor es mejor el piso Que mejor, que el piso Que mejor, que el piso Que mejor, ser más fuero que paloma Que mejor, ser más fuero que paloma Que fue el recinto de tu leyes, mi gente era trans de la Aurora Que fue el recinto de tu leyes, mi gente era trans de la Aurora